Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews CJ Es cierto que la BlackBerry Z10 lleva ya bastante tiempo en el mercado No obstante, nos hemos hecho con una y os vamos a contar todos los detalles que debes conocer del terminal de BlackBerry Iros quitando de la cabeza al San Benito que siempre tenemos cuando pensamos en BlackBerry Típica pantalla pequeñita, teclado QWERTY En este caso nada que ver, nos encontramos con un terminal táctil, pantalla de 4,2 pulgadas Y la verdad que una construcción realmente buena Las medidas, dimensiones, pesos son las siguientes 13 centímetros de alto, 6,5 centímetros de ancho Y nos encontramos con un grosor de 9 milímetros Todo ello con un peso de 137 gramos No nos olvidemos que está construido en plástico Del cual destacamos la parte trasera en un acabado gomoso Que la verdad que sienta muy bien a la mano El corazón, el músculo que se encarga de mover esta Z10 de BlackBerry La verdad que es suficientemente potente para el día a día En este caso nos encontramos con un procesador Qualcomm Es un dual core que corre a 1,5 gigahercios Acompañado del estándar en las memorias RAM Como son los 2 gigas El apartado de almacenamiento 16 gigas disponibles para todos nosotros Además no nos olvidemos que tenemos disponible un slot para nuestras tarjetas microSD La batería es una batería extraíble de 1800 miliamperios Y llegamos a uno de los detalles más importantes que tiene esta Z10 Y es que es un dispositivo, un smartphone realmente bien conectado Tenemos Bluetooth 4.0, tenemos chip NFC Y no nos olvidemos de un detalle muy importante Y es que está preparado para la red 4G Un giro de tuerca, un cambio de rumbo Podéis llamarlo como queráis Porque BlackBerry 10 es totalmente distinto a lo que estáis acostumbrados Iros quitando de la cabeza la típica interfaz que tenía cualquier dispositivo de la firma canadiense Ya que en este caso todo funciona mediante gestos Todo transiciones que la verdad que funcionan de un modo muy natural En el cual debemos destacar el BlackBerry Hub Con centro de notificaciones realmente muy pero que muy completo La pantalla de este dispositivo es de 4,2 pulgadas La verdad que no es la pantalla más grande del mercado Pero si bien es de una BlackBerry La verdad que te parecerá suficientemente grande En este caso tiene una resolución que no llega a ser Full HD Se queda en 768p Es resolución HD Y nos otorga una densidad de píxeles por pulgada de 356 Algo que no está nada mal si respetamos otra vez Un poco el ratio de dimensiones que tiene la pantalla La firma canadiense BlackBerry La verdad que nunca ha destacado por tener un apartado multimedia sobresaliente Y en este caso nos encontramos también con un paso adelante Una cámara trasera suficiente La verdad que cumple con nota De 8 megapíxeles lógicamente con función HDR Y una de las inclusiones como el modo timesheet bastante útil Para la delantera 2 megapíxeles a 720p Bueno, estos han sido todos los datos Todas las especificaciones Todas las características técnicas Que tiene la Z10 de BlackBerry Como es un dispositivo bastante interesante Muy enfocado al ámbito laboral Pero no nos engañemos Porque también podemos sacarle bastante jugo para jugar Para navegar Ahora como siempre Si quieres saber más Quieres conocer que tal funciona la cámara Que tal luce la pantalla en profundidad Nos vemos muy pero que muy pronto Hasta luego